No, porque el abuelo está como puede ni con las tarotas. De hecho, ahora mismo no sabe ni si tiene. Ya le voy a preguntar. Y es que son unos hijos de puta, de corbata y cuello al milonao. Y es que son unos hijos de puta, unos hijoputas, de mucho cuidado. ¡Rio, rio! ¡Rio, rio! Aprendiendo en la escuela, la vida de los escravos en el siglo XXI. La vida de los escravos en el siglo XXI. La vida de los escravos en el siglo XXI. ¡Gracias! La vida de los escravos en el siglo XXI. La vida de los escravos en el siglo XXI. La vida de los escravos en el siglo XXI. El siglo XXI. La vida de los escravos en el siglo XXI.